Hola, hola, buenas noches en vivo y en directo a través de www.wisncortega.tv Nuestra página de internet y saludos a todos también a través de YouTube en vivo y en directo Si no me creen, pues pendiente de la línea telefónica que es el 62453386 Finalmente estamos con ustedes después de tantas prácticas y tantas cosas Tantas conexiones, casi métricas, casi inalámbricas, casi no sé qué Pues estamos aquí conectados con ustedes a través de Así Somos Legalmente Por supuesto, vamos entonces a presentar a mi querido equipo que esta noche está con nosotros muchachos ¡Arrancamos! ¡Liani! Bueno, ¿qué tal chicos? Mi nombre como ya saben es Liani Salazar Y voy a estar hablando con ustedes algunos segmentos y unos temas sobre moda y presupuesto Como ya hablamos anteriormente, vamos a ver sobre qué trata es todo esto Y por supuesto, vamos a estar hablando sobre parándula, ya sea nacional como internacional Pero con nuestras redes sociales tenemos a nuestro amigo Oscar Así que Oscar, ¿qué tienes con nosotros? Buenas noches finalmente después de tanto tiempo Señoras y señores, ustedes no saben cuánto tiempo llevamos ensayando, perfeccionando todo Para que finalmente estemos en vivo con ustedes Y como bien mencionaba Liani, yo voy a estar a cargo de todas las redes sociales Así que usted empiece desde ya ¿Cuáles son? En Twitter, arroba Así Somos Legal En Facebook y en Instagram, Así Somos Legalmente Y aquí en YouTube, puedes utilizar el live chat Yo tengo el live chat, el chat abierto Aquí para comentar con ustedes todo lo que va pasando El reporte, sintonía Si tienen alguna pregunta o consulta de cualquier caso que tenga Usted mándela por acá Y lo más importante, tenemos premios Pero eso viene más adelante Así que usted manténgase en sintonía Primer programa en vivo de Así Somos Legalmente Wisli, ¿qué más tenemos? ¡Ay! Estoy emocionada porque la gente ya está conectada Dicen, ¿cómo me tengo que conectar? Ya sabe, a través de www.sigotega.tv ¿Pero qué tal si arrancamos entonces? Mientras usted entra y se afilia con el YouTube Y todas estas cosas de tecnología ¿Verdad que parece en vivo? Digo, parece que no estamos en vivo ¿Verdad que parece un programa de televisión Es que estuviera viendo en la casa? No, pero no, estamos en las redes sociales Oiga, ¿qué tal si hacemos un resumen De lo que tenemos para hoy, señor productor? ¿Usted está listo? Dele que son las 8 y 20, estamos tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos estos temas vamos a estar tratando hoy Y como dice nuestra promo del día de hoy Hoy es 5 de septiembre Siendo las 8 y 23 minutos del día de hoy Se puede conectar con nosotros En las redes sociales Arroba, así somos legal También estamos en Instagram Arroba, así somos legalmente La línea telefónica del WhatsApp Directo que lo tiene el dueño de las redes Que es mi querido Oscar 62453386 Pero antes dime con el tema Quiero romper esquema Porque esto es en vivo y en directo Oscar, ¿cómo están las redes? Cuéntame, quiero tantear, quiero tantear Cuéntamelo todo Las redes están activadísimas Se los digo desde ella Yo voy a empezar a mandar saludos desde ella Para que vean que estamos en vivo y en directo Miren, en Twitter Saludos a Giovanna Pace Ahí está Giovanna Pace Dice saludos en sintonía Y no solamente eso Yo ustedes saben cuáles son las redes En Twitter Arroba, así somos legal Empieza a seguirnos Para que pueda estar pendiente de todo Pero aquí en YouTube También la gente se activó Dice por acá Arlan González Saludos También dice Nicole Mariscal Hello Ya encontré cómo conectarme Y de aquí Nadie me mueve Dice Alvis Carrasco Wow, primera vez que veo esto Ver online Saludos Hable del venezolano que quiero ver Wow No, no es el venezolano Oye, dejen al chamo en paz No, en verdad no, te lo mereces Dice Gold Promotion Saludos Magister Dice Yuri Caprada Estaba estresada porque no sabía cómo hacer Pero aquí estoy En primera fila Y también dice Cristina Arauz Hola, saludos Chiriqui a Yexi O sea, así que Usted sigue enviando saludos Ya sea por aquí Por YouTube En Twitter Arroba Si Somos Legal Vamos a arrancar La dinámica ¿Cuál es? Todos los programas Vamos a tener un hashtag ¿Cuál es ese hashtag? El hashtag del día de hoy es Así Somos Pensiones Hashtag Así Somos Pensiones Si querés que mandemos un saludo Ahí es donde tiene que escribirlo Y también vamos a tener Una encuesta ¿Arrancamos con la encuesta? Sí Arrancamos enseguida Y Voy a esperar un momentito Porque quiero que Luis También nos comente algo Antes de lanzar la encuesta Yo te estaba dejando Porque te vas adueñando ¿Qué pasa? No, era un saludito No, era un saludito Y él se fue Se fue Se fue Yo también tengo mi salud Aguarte que ese es el último Etapa de este programa Que es Así Somos Legalmente Pero como siempre Déjenme retomar Porque tenemos que ir con el caso Porque nos llegó Antes de eso Lo podemos hacer En forma anónima Lo podemos hacer Por un correo electrónico Lo podemos hacer también Por mensajes de voz En Whatsapp Usted me dice Licenciada No quiero que salga mi nombre O si quiere venir acá personalmente También a presentar su caso Para nosotros Ayudarle Y darle una guía Porque recuerde Que no le vamos a resolver La vida a nadie Vamos a tratar de ayudar Como la gente está sorprendida De cómo estamos online Con un programa Que parece así Pa' aquí, pa' allá Con mucho sed Y después le mostraremos El esfuerzo humano Que hemos hecho Para llevar esto Gracias al equipo Guerrilla TV Se llama 8 y 22 de la noche Vámonos entonces Señor productor Usted está listo Vamos con nuestro primer caso De presión alimenticia Y venimos acá Para que aprenda un poquito más Y así somos legalmente Buenas tardes licenciada Mire Lo que pasa es que Mi problema es que Yo me casé hace poco Con mi mujer Pero nosotros teníamos Cinco años juntos Tenemos tres hijas Y ahora ella se fue Se fue con un vecino Y ella no quiere nada conmigo Pero entonces Ahora yo estoy cargando Solo esas peladas Entonces ella no me quiere Dar pensión Y bueno Yo quería que ustedes Me orientaran Para ver cómo Yo puedo hacer con eso Ahí está nuestro primer caso Obvio que sale en silueta Si usted quiere Decir su nombre Y quiere salir Pues no hay ningún problema Eso sí Usted se hace responsable Recuerde que estamos En el Twitter también En arroba Así somos legal El Instagram es Arroba Así somos legalmente Y hablando de esto De la consulta Que nos acaban de hacer Con relación a la pensión alimenticia Con la amorosidad De las mujeres insistentes Que si le paga tiempo Que si no Señora Recuerde Para arrancar ya en materia Que definitivamente Usted tiene una resolución Si ha interpuesto El proceso de pensión alimenticia Ya sea en corregiduría O en juzgado de familia Antes de todo Soy responsable En decirle Que los juzgados de familia Corresponden al domicilio Del demandado Donde usted vive Ya sea En San Miguelito En Chorrera En Plaza Edison O bien si usted tiene Los juzgados más cerca Por el domicilio En Ancón Si usted lo interpuso En una corregiduría Bueno también tiene que Trabajar con ella Ahí Lo más importante Es que esa resolución Que se emite Donde hay que pagar Las pensiones alimenticias No quiero pecar con género De hombre o de mujer Usted automáticamente Pues tiene la facultad De que pueda hacerlo Los 15 y los 30 La resolución también resuelve Que definitivamente Usted Tiene que abrir una cuenta En el Banco Nacional Que es con el banco Que se maneja Si el señor o la señora Que está obligado A dar la pensión alimenticia No paga los 15 y los 30 Tampoco es que va a estar Llamando todos los días Oye no me has pagado No me has pagado Porque eso es sopocar Eso es molestar Hay una resolución firme Que tiene que cumplirse Por ende Si el 15 o el 30 La señora o el señor No deposita Automáticamente Entonces estaría en desacato Usted no puede esperar Que pasen dos meses Para después decir Oiga pero es que No me ha pagado Y recuerde Que lo que prueba El desacato Es el comprobante Del Banco Nacional Donde se ve Que la fecha No ha sido depositada En el momento oportuno Es importante recordarles Que lo mismo pasa Con las corregidurías Independientemente De donde hayan acordado Que se deposite la suma Antes de irme Con las redes sociales Porque yo sé Que esto va a causar Mucho revuelo Quiero decirles algo Muy importante Y es que la pensión alimenticia No se establece En base a lo que usted Le da la gana Dice hoy me levante Y quiero pensar Que voy a pedir Dos mil dólares de pensión No señora Señor no La pensión alimenticia Se establece según el código De la familia Y el menor Y también nuestra ley 42 Que está siendo modificada Pues habla de acuerdo A los gastos de los menores Y de los niños Que usted tenga en casa Usted tiene que hacer Un cuadro bien detallado A mano A pluma Como usted quiera De todo lo que usted gasta Con esos niños En materia de pensión alimenticia ¿Ok? Para este proceso Usted que me está viendo En las redes sociales No necesita abogado Y luego que hace el cálculo Y si usted gasta 400 dólares mensual Esos 400 dólares Se dividen entre los dos Entre los dos Obligados a dar la pensión Si usted gana menos Pues usted dará Un porcentaje menos Pero si él gana más Él dará un poco más O a la inversa Lo que sí quiere decir Que a usted también Se le hace una evaluación Social en la casa Porque usted no puede llegar Y que es que yo Quiero cobrar 300 Y usted vive Un huequito en una casa Con una choza Usted como va a cobrar 300 de pensión Si apenas le alcanza Para vivir Entonces debe ir Consuelo con sus gastos No deja capricho de parte Y por último Que ya me tenga Siento señales Yo me inspiro Señor Las redes sociales Es importante Pero por último Quiero decirle a usted Que esto de la pensión Es alimenticia Tampoco es que usted Tiene que estar Correteando a la persona Para que le deposite Tiene que haberse notificado Que de una y otra forma Tiene que conocer Cuánto debe depositar Usted tiene que estar claro Y no estar sofocando Porque al final del día Quiero decirle Que todo el mundo Que se separa Sean buenos En malos términos Tiene una pensión alimenticia Voluntaria o no No la debemos satanizar Porque el problema Esta es cuando Usted incumple No cuando tiene Una pensión alimenticia Dice el señor Proctor Wisnik Ya Váyase con las redes Sele Oscar Dejate Si no me mueca Adelante Oscar Yo pregunto Porque después soy yo El que habla Y habla Y habla Y era un saludo Pero se demoró mil horas Así que para que vean Cómo es esto aquí Miren Pasamos enseguida A redes sociales Que como ya he mencionado Mi querida Wisnik Están activadísimas Primer programa en vivo Y ustedes Como ya les mencionaba El hashtag oficial Del día de hoy Si quieres que les mandemos Saludos Consultas o demás Hashtag Así somos pensiones En todas las redes sociales Y arrancamos con Twitter Más saluditos Dice Maritza05 En sintonía Desde Don Bosco Éxito Saludos a Maritza Dice también saludos A Juan Alexis López Darlene Castrellón Dice Saludos en sintonía En YouTube Así somos pensiones Muy buen programa No me lo perderé Pero eso no es lo único Porque cada programa Vamos a tener Una encuesta De la cual usted va a poder participar A través de Twitter Arroba Así somos legal En la encuesta Del día de hoy Dice lo siguiente Bajo qué circunstancias Consideras que se debe solicitar La pensión alimenticia La primera opción dice Siempre Porque es lo correcto Y la segunda opción dice Nunca Porque eso se ve peor Así que usted Entra en Twitter Y vote Y más adelante Venimos con los resultados Pero También tenemos el WhatsApp Yo me quiero acercar un momentito Para que la gente vea Cómo está el WhatsApp aquí Me van a matar Pero no importa Miren Miren cómo está el WhatsApp Disparado ¿Cuál es el número? 6245 3386 6245 3386 Aquí lo tienen arriba Mande su nota de voz Mande su chat Aquí usted puede hacer las preguntas Y lo vamos a pasar al aire Y aparte de eso Venimos con premios Pero eso lo voy a dejar La Winston Para después no diga Que yo estoy hablando mucho Así que adelante Mira cómo yo meto El problema del productor Que esto no está rondado Productor Ahora la toma Para que vean los premios Usted puede hacer eso Ahora me la toma Para que vean Que los premios están listos Ahí están los premios El productor Me quiere matar Porque los tengo En corredera a todos Pero ahí están los premios Para que usted sintonice Tenemos un televisor Tenemos un microwave Y tenemos una tablet Pero es para que usted Se lo lleve Y tenemos muchas Oscar Tenemos muchas pulgadas En el televisor ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué no anunciaste? Aparte Yo te lo quería dejar Porque yo sé que a ti Te encantan las cosas De pulgadas grandes Como los televisores ¿Cuántas? Y premios ¿Qué más tenemos el día de hoy? Porque no lo hemos dicho ¿No? Se han enfocado en pulgadas Y tamaño Pero si los premios son tuyos No míos ¿Me lo puedo hacer a la casa? No Para que tú eres el dueño De las redes sociales Ah, qué bueno Yo me llevo todo el crédito Muchas gracias Y tenemos una tablet Así que ustedes pendientes Electrodomésticos Tecnología Es lo que hay aquí Estamos creando sensación Innovando en Panamá Y estamos innovando Con los premios también Así que ustedes pendientes Arroba si somos legal También aprovecho Sé que no me tocaba Pero igual rapidito Porque no quiero que la gente Me guillotine después Dije que no me mandan Mi saludo Porque hay muchos saludos En YouTube Saludos para Mirla Vera Dice felicidades Y éxitos a somos legal PTY TV Está bien para hacer Su primer programa Dice la branca Dice saludos Saludos para Junior Y Carlos Saludos para Carlos Triana que dice Wismic te adoro Gracias Dice Joana Zamora Saludos Y Jonathan Murillo Saludos Wismic Bendiciones y éxitos En tu programa Hay muchos más Pero obviamente Hay un guión Algo que seguir Así que yo vengo más adelante Con mucho más Oye y me están reclamando Porque dice que también Leas los del Twitter Porque la gente está poniendo Mensajes en Twitter Así que no se preocupen Que aquí estamos apoderados De todas las redes A las 8 de la noche Con una nueva alternativa Hay un mensaje Que decía Dice que pasé Tu primer programa Estaba bastante bien O sea Bastante bien Yo creo que estamos Innovando Como dijo Oscar Porque eso de que aquí No hay un celular Que te hace live No Aquí hay más de 5 cámaras ¿Por qué te ríes Liani? Y un equipo humano Que está trabajando Hay muchas Hay muchas Hay de todo Hay doli Hay de todo Hay grúa ¿Se quiere ver la grúa? Ahora en un rato Se la voy a enseñar Porque estos hombres Dicen que lo van a hacer Viral Bueno Entrando en materia Si usted viera detrás De la cámara Todo lo que está pasando ¿Por qué sirven estos hombres? Si a pronto Póngase a trabajar Y mándenme la gráfica De la ley 42 Por favor Para entrar en lo que es El desacato Y las modificaciones En cuanto a materia De pensión alimenticia Adelante A ver Usted no puede llegar Al juzgado Y entrar y decir Bueno Pero es que el señor Roberto Me debe dos meses Le debe Enero y febrero Y usted pretenda cobrar Ahora en septiembre Esos meses Señora Señor Eso ya no es Desacato Eso es morosidad Según la ley Que nos ampara Entonces es importante Que usted recuerde Que vencido el mes Caput Se va rapidito Al juzgado Y hace su solicitud De desacato Con la prueba Del estado de cuenta Junto Los meses anteriores Que usted no impetró O no metió El desacato No puede ser Considerado Como tal Es definitivamente Un caso De morosidad Y habría que establecerle Cuánto debe Morosidad Y cuánto El desacato Por desacato Ya ustedes saben Que hay prisión Ya ustedes saben Que hay muchas otras cosas más Y que tienen que pagarle Inmediatamente El Pelépolis Ahora está la PC Y todo lo demás Pero adivinen qué Me tengo que ir A un cambio comercial Ajá Aquí también hay cambio comercial Pero al volver Venimos con todo Lo que está pasando En la casa más conflictiva Y no es la mía Ni la de buenos días Es la de Big Brother Y también Vamos a estar hablando De la One Two Pero en el caso Del creador Oscar Díaz Que ya decidió Hablar hoy Y decir Qué acciones va a emprender Porque no le dieron Derecho a réplica No se muevan de ahí Esto es Así somos primer programa Muchachos Un aplauso Ya volvemos Bueno estamos aquí en tu mañana Y no se puede perder este 5 de septiembre El estreno de Así Somos Legalmente A las 8 de la noche En vivo Wisley Ortega TV En YouTube O WisleyOrtega.tv Así Con todas estas veces Y en tu mañana también Ajá Ya no es buenos días Porque ustedes saben Pero entonces Vamos para tu mañana Y puede ser que también Puede ser aquí O puede ser Hello No Tu mañana Tu mañana Ya me demandaron Hello también No Tu mañana ¿Qué pasa? Ustedes no saben Disimular Váyase Váyase En tu mañana Todo ¿Qué dice ahí atrás? Tu mañana ¿Qué dice ahí? Y ha llegado la hora De iniciar con nuestros segmentos Y nos vamos Con nuestro segmento De presupuesto Vamos a ver un poquito Cómo está La canasta básica Ya que aquí Entre todos Hemos hablado un poco De lo bajo Que están las pensiones alimenticias Imagínense Una persona puede ganar 40 balboas Por un hijo Ahora vamos a ver Esta tabla Que encontramos En la codeco De la canasta básica De julio Adelante A ver Ahí estamos viendo Completa Vamos a ver El supermercado De 20 alimentos Estamos viendo El arroz Salchicha Pechuga de pollo Tortilla Aceite vegetal Margarina Huevos medianos Papa nacional Lechuga Pan de molde Frijoles chiricanos Poroto rojo Plátano verde Queso amarillo Cebolla amarilla Pasta de tomate Azúcar morena Sal Ajo Y babilla Esto es un total De 46 balboas Con 60 centavos Como podemos ver La canasta básica Está bien alta Y esto Redondea En unos 46 dólares Como pudimos ver Anteriormente Eso quiere decir Que nosotros Deberíamos poner Pienso yo Wisnik Ya deberíamos poner una ley En todo esto Que estamos Implementando En las modificaciones De la ley 42 En poner una ley De ya poner un por ciento Asegurado para esto Pero Seguimos con nuestros segmentos Y ahora nosotros Nos fuimos a la calle Y vamos a ver Que está de moda Con las pensiones alimentarias Pero antes que te vayas A la calle Todavía Porque es que Estabas hablando De los precios Entonces cuando dijiste Que te dan una pensión Yo no sé si todavía existen Que no deberían existir Pensiones de 40 dólares Con eso que tú Anunciaste la salchicha Al pollo O sea ¿Qué vamos a comer? Oye Pero es que Te estoy diciendo Imagínate Yo me tomé la tarea De coger Lo más básico 20 alimentos básicos Eso quiere decir que Y Ojo El plátano Por ejemplo Plátano a 25 centavos ¿Cuántos plátanos Tú compras por quincena? Oye Oye Aquí todo mundo dice ¿Tú de cuándo No compras plátano? Los plátanos ya no cuestan 25 centavos Oye Déjame decirte Que eso fue lo que salió En la página de Acodeco 25 centavos La unidad No es mentira No lo estoy inventando yo Ustedes pueden buscarlo Será un plátanito chiquito Uno de Oscar Que compra Oscar Cuando va a Ostería Eso ¿De cuántas pulgadas? Yo no sé ¿Cuándo fue ese? Gente está hablando De mi plátano Por favor Espérquense en el programa Que qué plátanito ¿De qué están hablando? Pero bueno Es Ben Whistler Pienso que es una injusticia Dentro de todo Que una madre de familia O un padre de familia Sea el caso Sea el caso Tenga 40 dólares Imagínate Como pensión alimenticia Cuando a veces No solamente un niño A veces son 2 y 3 niños Entonces esto quiere decir Que la pensión reduce Más adelante Tú vas a estar explicando esto Cuando no es solamente un niño Son 3 y todo esto Espérate Antes que te vayas a la entrevista No solamente eso Si son 1, 2 o 3 Sino que como la corredoría Todavía este tipo de pensiones Y más porque tú acabas de decir Repíteme ¿Dónde fue que sacaste la tabla En Acodeco? Ajá En Acodeco Ahí está La pueden buscar Mira tú Ahí está Ahí está De hecho Hay una tabla más amplia En donde sale Todos los precios Que están Todos los alimentos Perdón Que están dentro De la canasta básica Que es un total De 250 y pico dólares Mentiría si digo Un precio exacto Pero eso sería esto Si compráramos Todos los alimentos Que están dentro De la canasta básica Yo solamente cogí 20 Imagínate Escogí 20 Y son 50 dólares redondeados Bueno pues Oye tú te fuiste a la calle Tú hiciste algo con eso Porque yo con el redondeo Y los 40 dólares Estoy estresada Y el que está viéndonos por YouTube Debe estar Dice Totalmente de acuerdo Las mujeres y los hombres Hacen magia Como está la vida Bien y cuéntame Cómo te fue Oye por la calle Me fue súper bien Yo pensé Yo dije Eso sí Caminé bastante Y si se los digo Ahora señoras y señoras Ustedes me ven en la calle Y acéptenme Las entrevistas Las encuestas Bueno yo me fui a la calle Porque lo que está de moda Actualmente Con las pensiones alimenticias Son las modificaciones De la ley 42 Y vamos a ver a continuación Qué piensan las personas En la calle Sobre esto La vida Para crear un niño Es muy alto El costo Muy cara La alimentación Hay que pensar Que las cosas Están A favores De las mujeres No es porque Seas machista Ni no Ahora Por falta también De consideración De los padres Que no cooperan También Ahora con esta ley Que quieren aprobar Con lo del Quitarle la licencia A los conductores Y bueno Y así sucesivamente Hay que buscar métodos Para ver cómo se puedan Llegar A arreglar Esta situación Lo que van a Aprobar Va a estar bien Porque hay muchos padres Irresponsables Que Hacen los hijos Y no No le dan pensión Tienen que estar Llevando a la ley Dependiendo El tipo de persona Que es Se hace cumplir las leyes Y muchas veces Esto Se le da mucha larga A los papás Sobre todo A los varones En eso de las Pensiones alimenticias Porque casi siempre Son las mamás Las que cargan Con los hijos Está correcto Que se obligue A los padres De A darle Una pensión alimenticia A sus hijos Sea Tanto el varón Cuando tiene que ser El varón O cuando tiene que ser La mujer El costo todavía está tan caro Pero que Para mi concepto personal Está bien hecho Y ojalá Que se lleve Y salga en casión oficial Y se apruebe Y aquellos que son padres Que no son responsables Y llevarlo hasta las leyes Ay, ay, ay Eso fue lo que Dijeron las personas En la calle Sobre este tema Oye Ya pasó a segundo debate Si no me equivoco Wisnik Estas modificaciones De la ley Y me parece muy interesante Que las personas Estaban claritas En lo que estaba pasando O no Oye, Eliani ¿Tú dónde fuiste Hacer esa entrevista? Porque lo que sí te voy a decir Es que no vayas más para allá Porque todo el mundo Estaba al tanto De sus derechos En cuanto a la pensión Y la mayoría Era como señores ¿En qué parte Fuiste a hacer esa entrevista? Sí, tío Yo fui a las 5 Espera Primero estaba en las 5 de mayo Después me caminé Para Calidonia Después quedé por allá Cerca de San Felipe Así que me caminé Todo eso Y lo conseguí Y yo quiero decirles algo Me pareció bien interesante La única mujer Que me dio la entrevista Mujeres al poder Para la encuesta Qué interesante saber Que él ya sabe Porque la mayoría Dicen que no Que es el hombre El que paga Pensiones alimenticias No señores También las mujeres Pagan pensiones alimenticias Y yo tengo casos Y yo tengo casos de que Sí, muchas Pero ustedes saben ¿No? Por ética no lo voy a decir Pero sí hay muchas mujeres Que pagan pensión alimenticia En fin Lo que sí es importante Es que usted recuerde Que de una u otra manera Nosotros estamos obligados A responder sus consultas En el caso Hoy que arrancamos el programa Con pensión alimenticia La morosidad El desacato De que usted Definitivamente Puede impetrarlo Sin un abogado No espere A que la persona Le diga ¿Sabes qué? Me voy para establecerle Una pensión alimenticia Señor Usted que me escuche En este momento en vivo Siendo las 8 y 40 de la noche Usted Por favor Si tiene un acuerdo De pensión alimenticia Vaya y llévelo Y ponga una pensión voluntaria Porque mañana Usted no sabe Si esa señora Con la cual tiene un hijo Pues se une Y su condición cambia Con otro señor Y el señor ahora le dice Oye ¿Tú por qué le das 200 dólares a él? No, 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 no Hay que bajarle la pensión Entonces como usted No tiene nada legal Esa señora O ese señor Que tiene una nueva relación Con quien usted tuvo un hijo Pues le cambia Todas las reglas del juego Hay gente que hace Los acuerdos De una manera Tú sabes Bien chévere Sin pensar en las condiciones Más adelante Yo tengo muchos casos De gente que a la larga Se pelean Se disputan Y se olvidan Que habían tenido un acuerdo Es más Tengo clientes Que hacen sus aportes De pensiones alimenticias Sin pedir recibo Sin pedir constancia Señor Señora Siempre tiene que tener Una constancia Y recuerde también Que las pensiones alimenticias No son retroactivas Es que mi hijo Ya tiene 5 años Señora juez Yo quiero que me dé Los 4 primeros años La pensión alimenticia Parte desde el momento Que usted la introduce Si la puso en mayo Y la audiencia Es en septiembre A usted se le calcula Lo que dejó de cobrar De mayo a septiembre Pero no le van a cobrar Retroactivamente Los años que usted decidió No interponer Y hacer valer El derecho de sus hijos Por Dios ¿Ok? Bueno El que me está haciendo señales Hace tiempo Que parece Esos auxiliares de vuelo Lo cual yo también fui Es mi querido Oscar Que está en las redes sociales Porque dice que está en ese tira Hay gente un saludo a la gente Bueno los saludos al final Llaman a reña Adelante Oscar Miren yo no sé Cómo yo me voy a dividir En cuantos pedazos Que hay demasiadas redes sociales ¿Cuántas veces tienen? ¿Dos? ¿En qué época? Yo soy una nueva generación No venga con tu campanita Ay, ay, ay Te da rabia Te pongo bravo ¿Qué pasó? Ven en el bullying Estamos en un programa legal Pero vamos a seguir Con más de la programación ¿Y qué más tenemos? Ya me guillé Estamos en redes sociales Los saludos Los saludos No, es que hay saludos Ya tengo caso para ti Así que tranquilita Las preguntas Vamos con Twitter primero Para salir el paso Y que la gente no me mate después Rodolfo dice Que siempre debemos cumplir Con nuestra obligación Estás totalmente cierto Dice por acá también Thais Weber Enhorabuena chicos Muchas bendiciones Deseos Y de buenas vibras Para su programa Saludos desde La organización Don Bosco La gente de Don Bosco Está bien pendiente En su historia del programa También dice por acá Danji Avellán Dice Hola chicos Muchas felicidades Está muy interesante El programa Hola Oscar Hola Saludos Y dice Nelson Nelson Chacón Dice Gran estreno chicos Felicidades Espero no se me vaya a nadie Por aquí todavía Creo que no Dice ese seguro Felicidades equipo La transmisión está espectacular Online Así somos pensiones Excelente tema Pero eso no es lo único Porque Voy a irme rapidito Antes de pasar al primer caso De Whatsapp Voy a leer un par de comentarios De la gente que está En redes sociales Dice Steven Austin 100 super el programa Lo máximo Dice Nicole Mariscal Un padre responsable No espera con juez Le diga cuánto darle A su hijo Dice también por acá Maribel Méndez Saludos desde El Dorado Por este primer programa Buen tema para todos Saluditos también Dice Mañanitas presente Vielka María Erazo Dice Girinat Rodríguez Muchas felicidades Bendiciones Bendiciones Y Meli Edith Nelson Chacón Virginia Terrientes Dice felicidades Doblemente su matrimonio Y su nuevo programa Dios lo bendiga Siempre junto A su familia Pero bueno Me voy con ¿Qué? Pasamos la primera llamada ¿Ya Winsley? No tienes el primer caso Tengo un caso por Whatsapp Dale venga Primer caso Recuerde Voy a volver a recordar El número Que por acá Le están preguntando 62453386 Si nos están viendo El programa Aquí arribitas Miren Aquí A mi mano izquierda Arriba Está el número Para que nos escriban Va al primer caso Y dice Las pensiones vencen En los juzgados Por favor Tengo pensión resuelta Hace nueve años Y nunca ha pagado Hoy mi niña Tiene once años Y quiero levantar Esa pensión ¿Podré? ¿Será que ya venció Y debo ponerla de nuevo? Ya me rendí De tanto subir Y bajar Esa Qué triste eso Que acabas de leer ¿Sabes? Porque al final Pareciera que la justicia En Panamá Es un tema De resistencia Y no de justicia Entonces Es importante Que usted recuerde Que no se debe No debe De fallecer Porque es un derecho Que tienen sus hijos Aquí esta señora Que acaba de escribir En el WhatsApp De nosotros Aquí en el Si somos legalmente Le digo dos cosas Las pensiones No prescriben Porque no hace Tránsito a cosas juzgadas Lo que quiere decir Es que usted puede ir A averiguar Cómo está el expediente Que en once años Ese señor No haya pagado un real Pues quiero decirle Que si ya hubo Una sentencia Usted puede cobrar Todo esto Como expliqué En el inicio del programa Como una morosidad Ojalá y Dios quiera Que no le hayan Archivado el expediente Porque no hubo Movimiento durante el tiempo Que nos dicta La norma jurídica Sin embargo Usted puede ir al juzgado Perdón Y a la vez Y a la vez Puede definitivamente Decir que quiere ver La sentencia Si usted no la tiene En firme Aunque él no haya pagado Usted puede solicitar Entonces los desacatos La morosidad Y sobre todo Ya Ayer Si está vigente Meterlo preso A través del Pelépolis Y un oficio Que elegir el juzgado Donde está Las pensiones No vencen Se pueden archivar Porque no hubo Movimiento en algún momento Según la norma Por algunos puntos Específicos Pero no se cierra Porque no ha pagado Señora Vaya para el juzgado Dele movimiento a eso Recuerde que ese es un derecho De su hijo De su hija Y si usted que es el adulto No lo hace valer Usted tiene la culpa De que ese hombre O esa mujer En el caso de usted Ese hombre Sea un irresponsable Sin darle la pensión alimenticia Porque al final del camino La única que hace valer Ese derecho Es usted Que es la mayor de edad Y es la responsable De esos niños Que al final Siempre somos las mujeres De que famosa Encheverona Dice Yo puedo sola Señora Entérese Ese hijo Lo hicieron dos Y aunque usted pueda sola Es responsabilidad De ese caballero De una u otra manera Pagar la pensión alimenticia Y no es que usted Lo esté correteando Es que le toca Por obligación Entonces recuerde Que al final del día Usted fue quien Escogió tener un hijo Con ese hombre O con esa mujer Y usted decidió Entonces no usar Preservativo Vamos a asumir La consecuencia Señora Despierten Dice Yo soy otro suficiente Y puedo pagarlo todo No señora Ese es un derecho De su hijo Y si no quiere agarrar La plata Métale en una cuentita Ya me están cortando Porque tengo que irme al cambio Comercial Ya me estaba inspirando Porque me da tanta rabia Que la gente no haga valer Sus derechos de los niños Con ese cuento De que hay Que él no me dé nada Porque yo puedo El orgullo ¿El qué? El orgullo Son unos frescos El orgullo ¿Qué acaso el orgullo De a poco comer? Cuando tú archivas Esa cuentita Con el tiempo Tú te das cuenta Que los niños Tienen su platita ahí Pero no es lo mismo Señora Aunque sean 11 años Todavía le faltan 7 Y si ella sigue estudiando Todavía está obligado A seguir dando Pensión alimenticia Así que ¿Qué va? Número de teléfono Por favor Recuérdemelo Que es nuevo Y lo acabamos de sacar En vivo y en directo 624533386 Ya quiere ser La voz de mi conciencia ¿Por qué no le enfocaron? ¿Por qué no le enfocaron? Espera, espera Ay, me ríe ¿Qué pasó? Ahora es otro programa Programa nuevo ¿Aquí si te damos ¿Te persigue? ¿Ah? ¿Te persigue? No, para nada Aquí si te damos identidad Yo siempre he tenido mi identidad Por eso hay que sacarte Si eres un hombre exitoso Claro que sí Estamos echando para adelante Comprendiendo Con presencia Cada uno tiene su propia conciencia Yo tengo demasiado problema Para estar pendiente De la conciencia De cada uno también Ya su tiempo pasado 624533386 Ahí siguen enviando casos Si tiene alguna pregunta Alguna consulta Alguna duda Que quiera aprovechar Para hacer en vivo Este es el momento ¿Ok? Y también a través de redes sociales ¿Qué pasó? Me están escribiendo Para que como ustedes Están haciendo eso Bueno, ya al final Después les hago Un blooper de todo Lo que es Aquí tenemos más de 6 sets En este estudio Y por eso ve que cada cual Es dueño del suyo Entonces, pero vamos a hacer Una rotación Miren, este es el mío Aquí dice Magister Wisnik Ortega Liani, agarra el tuyo Antes que te enfoquen Qué vergüenza Pero el mío está al revés Ahí va, ahí va El tuyo está al revés No, mami Agarra tú Ah, lo agarro completo Dale, póngamela ahí Señor productor Ahí está Ahí está Ese es el de Liani ¿Qué dice? ¿Experta en qué? Experta en parándula Y moda, señores A ver, Oscar ¿Tienes el tuyo listo? Y bueno, como yo tengo El mejor set de todos Ay Yo puedo levantarme Moverme Hacer un close-up Que la gente lo vea aquí ¡Payazo! Ya, pues ya, ya, ya El mapro Oye, ¿qué te digo que no me puedo levantar? Tú eres mi Mirate Yo también me puedo levantar Ah, ah, espérate ¿Me puedo levantar? Yo no me voy a parar ¿Me puedo levantar? Tú tienes que jugar mucho vivo Porque no sabes por qué ¿Me puedo levantar? Voy a hacer el zoom Titi, yo también puedo hacerlo Señoras y señores Aquí está, a ver Eso ¡Ah! ¡A la chaita y todo! Pero yo estoy aquí Parándula y moda ¡Ay, papá! Mejor vámonos conmigo, señores Por favor Cambio comercial Espero se esté educando Pero a la vez Se esté divirtiendo Porque ¿Quién dijo que hablar de leyes Es aburrido? ¡No! Es conocer su derecho Y evitar que se lo vulneren Vamos al cambio comercial Ya venimos de vuelta con mal Porque siendo las 8 y 50 Esto es Así Somos Primer programa En vivo y en directo Señor productor Cuando quiera Bueno, estamos aquí en tu mañana Y no te puedes perder este 5 de septiembre El estreno de Así Somos Legalmente A las 8 de la noche En vivo Wisely Ortega TV En YouTube O WiselyOrtega.tv Así es Con todas estas veces Y en tu mañana también Ajá, ya no es buenos días Porque tú sabes, ¿no? Pero entonces vamos para tu mañana Y puede ser que también Puede ser que también puede ser aquí O puede ser Hello No, no Tu mañana Que pasa Tu mañana Tu mañana Ya me demandaron Hello también No, tu mañana ¿Qué pasa? Usted no se está bien Estimula Váyase, váyase En tu mañana Todo ¿Qué dice atrás? Tu mañana Y seguimos con Así Somos Legalmente Y ha llegado la hora De hablar De la farándula Pero internacional Sobre aquellos artistas Que pagan miles Y millones Por sus pensiones alimenticias Comenzamos Con nuestro amigo Oye El bello 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 Arnold Schwarzenegger Pero por acá dicen Todavía que no se puede hablar Sobre esto Así que yo voy a aprovechar Antes de seguir Porque antes yo estaba pidiendo La palabra La palabra Y no me dejaban hablar Y yo estoy muy molesta Con este tema ¿Y saben por qué? Ah, porque señores Sea padre Sea madre Usted tiene que pagar Tu pensión alimenticia Y por ello vamos a ver ¿Cuáles son esas modificaciones De la ley 42 Ahorita mismo? Y las voy a leer Exactamente Y textuales Para que la vean Son Se aplicarán medidas Por incumplimiento Entre ellos El apremio corporal Hasta por un término De 30 días Trabajo social comunitario La suspensión Del paz Y salvo Municipal También se señalan La inhabilitación Para contratar Con el Estado Entre otras cosas Así que señores Por acá me están diciendo En el apuntador Y todo esto Al pronter y eso Que ya podemos empezar Con quienes son Los famosos Que pagan pensiones Alimenticias Millonarias Empezamos con nuestro amigo Terminator Arnold Schwarzenegger El actor y político Se divorció De María Schieber Después de 25 años De matrimonio Ambos tienen Cuatro hijos En común Y se estima Que paga Alrededor de 69 mil dólares Por todos Seguimos Con Mel Gibson El cual se separó De su esposa Robin Moore Y empezó una relación Con la música rusa Oksana Gregorieva Con quien tuvo Una hija Se separaron El año pasado Y ahora Gibson Tiene que pagar 31 mil dólares Por mes Y seguimos Con nuestro querido Eddie Murphy Ex pareja De la cantante De las Spice Girls Melanie Brown El comediante Tuvo una relación De solo unos meses Pero de eso Nació su querida hija Ahora Murphy Tiene que pagar 57 mil dólares A su ex pareja ¿Qué tal? Oye Pero te voy a decir algo Un dato bien curioso Sobre esta relación Es que Eddie Murphy No creía Que era el papá De esa niña Así que Epi dio su prueba De paternidad Y Wisnik Este tema Lo vamos a tener Más adelante ¿Cierto? Sí No Más adelante No ya Porque yo me quedé Sorprendida De cuánto Famoso tiene Tanta pensión Y no hacen Tanta bulla Ni hacen tanta polémica Liani Porque tienen una pensión Ponen sus numeritos Y ojo Liani A ella les huele Hablaste de números Y acá hablamos De 300 400 40 De cifras 40 60 Y se quejan Ah Pero para fiesta Para comprarse carro Celular Y de todo Ahí si están al día Me molesta Me molesta En verdad Me molesta Ok Vámonos entonces Con Oscar Que tiene las redes sociales Allá Oscar Hola Aquí estoy Buenas noches Hello It's me It's me Te da rabia No Yo tengo Yo tengo otros Pulgadas Pulgadas Porque tiene que haber pulgadas La mente perversa Son las 9 de la noche Echense Sal Oye Arena ¿Qué está pasando aquí? Yo voy con lo importante Porque ¿Qué pasa? La gente está viéndonos Para vernos un poco de impertinencia Para resolver casos Y yo voy a ver uno Muy triste Que está por acá Que espero Vamos por lo menos Asesorar de la manera correcta Pero antes de irnos Por el que está por WhatsApp Tengo uno Vía YouTube Aquí en el live chat de YouTube Recuerda que estamos en comunicación Con ustedes también Y mi querida Wisley Dice la siguiente ¿Qué pasa cuando el custodio del menor Se gasta la pensión en otra cosa? Interesante pregunta Cuando el custodio del menor Se gasta la pensión en otra cosa Eso está normado En nuestro código de la familia Y el menor Y habla sobre el hecho De mala administración Pues usted tiene que poner Anuente al juez de la causa De que hay una mala administración De ese custodio Que tiene el dinero en sí Porque resulta que entonces O la suma líquida La va a pagar usted Ya sea a través De cubriendo todos los gastos O simplemente el juez Designa otro custodio Por mala administración De los fondos De ese recurso Que le corresponde Al menor o a los menores Así que Oscar Ahí está la respuesta A tu interrogante Bueno Muchas gracias Y tengo ahora sí Un caso por WhatsApp El número nuevamente Por si lo quieren Aquí lo tienen Arredita 62453386 Dice lo siguiente Esto es un caso De pensión De un niño discapacitado Nunca ha depositado En cuenta Y pasó A un juzgado municipal Pero Es muy difícil Estar en sube y baja Escalera Con un niño De 7 años Que ni siquiera Se sienta ¿Qué puede hacer Esa persona En ese entorno? Wow Muy difícil Pero yo tengo que decirle Que lamentablemente El niño no tiene que estar En eso El que tiene que estar En eso Es la mamá O el papá Para no hablar De género específico De quien le están Interponiendo la pensión Porque un niño No tiene que ir A menos que lo cite El juzgado Para hacerle Una evaluación psicológica O para hacer Algo en particular De otra forma O son los abogados O son los parientes Sin embargo Como dije Que este es un proceso Que no necesita abogado También es cierto De que usted Puede hacerlo inmediatamente Y no tiene que estar Llevando al niño Y si no le están pagando Pues apresure Y recuérdela al juez Con un impulso a procesar Que es un niño Con una condición especial Entonces no debería estar Pasando tanto páramos Porque al final del día El hecho de ya tener Este tema De estar yendo al juzgado Y que no te resuelvan Ya se vuelve como traumático Por eso que la gente Los deja los procesos tirados Pero no No hay que dejarlos tirados Recuerde que ser mamá y papá Es caóticamente hermoso Como dice mi querida Wisnik Así que ya sabe Y recuerde que si usted Se siente en desventaja Frente a un proceso de pensión Donde la otra parte Tiene definitivamente Más ventaja con un abogado Pues entonces usted pide Un abogado de oficio O váyase a estas universidades Donde le pueden facilitar Un abogado Siempre y cuando usted Cumpla con el ingreso Menos de 450 dólares Usted también puede pedir Un abogado ahí También existe el patrocinio legal El patrocinio legal Después les voy a explicar En otro programa De qué consiste Pero es para gente De pocos recursos Si usted conoce Usted pide Así que usted Tiene que conocer Un poquito más Y ver así somos Legalmente Lunes, miércoles y viernes A las 8 de la noche En vivo y en directo Por YouTube Y en las redes sociales www.wisicortega.tv Señor productor Me está diciendo Que me tengo que ir Al cambio comercial No, ¿con quién me voy? Me voy a ir con Señores Un caso que está Conociendo polémica Pero eso no lo iba a presentar Liani Mi ronda aún dice Que era de Liani Ah, bueno, está bien Voy yo Pues me estaba haciendo Acá el apuntador Diciendo lo que soy Ah, el apuntador Exacto, Willy Ah, no es lo que te dé La gana el apuntador Ok, listo Listo sea productor Vamos pues Un caso que ha causado Bastante controversia Y que definitivamente Ha llamado la atención De forma legal Y no porque Ella tenga con nosotros Algún tipo de segmento Ni mucho menos Sino porque hacemos Análisis de todo Apréndase de todo No es que estamos Contra nadie Y en este caso Pues llamó la atención De nosotros Como programa legal De lo que estaba ocurriendo Con el caso De Oscar Díaz La One Two En las redes sociales Y nos llamó la atención Porque resulta Que La One Two Comenzó a decir Cosas en las redes sociales Que yo decía Wow Revisamos la entrevista Directamente Hicimos un análisis De así somos legalmente Y esto es Lo que ocurrió Adelante señor productor Con el video De nuestra querida One Two Yo no conozco al señor George Harris Incluso a mí Una amiga me llama Y me dice Que están tratando De localizarme Para presentarme Con este señor En la tarima En el show Que iba a tener El 16 de septiembre Y yo dije Que no me iba a presentar Es comediante Panameño Que yo lo definí Como el gordo con tacones Y de la forma Despectiva En que habló de mí Si lo hizo En un video Que está circulando En las redes sociales Inclusive está en Youtube Donde él da una entrevista Que en esa misma entrevista Se burla de Panamá Y me llama El gordo En tacones Quiero que sepa El señor Que mi nombre Es Oscar Díaz Y él se llama George Harris Él quiere respeto Entonces Que se dé a respetar Y que me llame Por mi nombre Cuando tenga Que referirse A mí Pues sacado De contexto Pues Yo tengo el show En Youtube Un comediante Bueno Un comediante Panamé Tomado por el personaje La One Two En Panamá Fue puesto En sus redes Fue tomado Como un cirujano Toma Una No sé Hace una incisión Y obviamente Cuando uno Viene a Panamá Y saca otra vez El mismo pedazo De show Que sacó Hace ya un año Entonces Obviamente Esta manipulación Esto para mí Es una manipulación Y esto obviamente Como les he dicho Creo que ha sido Una manipulación También de la One Two Muy fuerte En lo que Ha como Si tú ves Yo no manipulé Ningún video Porque no tengo Ninguna necesidad De caer en estas Bajezas En el video Que está circulando En las redes Se ve clarito Como el señor De su propia boca Habla mal de Panamá Yo no pude haber Jamás editado eso Me parece que TVN Está totalmente Fuera de sí Su desesperación Es tanta En búsqueda De rating Que ya ni Los noticieros Respetan Hacen lo que sea Por buscar audiencia Y yo no me voy A prestar Para esta sinvergüenzura El señor Hizo acusaciones Muy serias En ese programa Y realmente Él me debe probar A mí Que yo Manipulé ese video Y que de mis fuentes Salió Ese video En donde Él afirma Que fue manipulado Me gustó de la entrevista Que le hayan dado 15 minutos de exposición A un tipo Que habló mal de mí Habló mal de Panamá Aparte de eso No me dan derecho A réplica No me llaman Para defenderme Y aparte El tipo hace Acusaciones directas Que son totalmente Falsas Sobre mi persona Que le parece ¿Le sorprendió Lo que investigamos? Pues sí Dos 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 violaciones Específicas A la norma Uno El derecho A réplica Y dos Que habían acusaciones Muy serias Dentro del noticiero Que me llama la atención Y que ahí Por eso le brindamos El espacio A Oscar Díaz Para que hablara Porque era Oscar Díaz El creador De la Guantú Hay dos cosas Que me llaman la atención Y es que uno de esos Fue el hecho De que definitivamente Cuando quisieron Hacer una gracia Y se les convirtió En hueco Y saben por qué Porque quisieron llamar A este humorista George Harris Que ya lo tuiteamos Para que vea el programa Y ahí le queda Aquí le queda grabado Para que lo vea Para que él hablara Del caso Y resulta que Cuando él habla del caso Yo soy bien clara Y transparente Leán y Oscar Cuando él habla del caso Él se les disparó Con un nombre Que no pudieron controlar Y el señor salió Acusando directamente A la Guantú De manipular un video ¿Qué haces tú? Quiero preguntarle a los dos Frente a una persona Que le llamas Para preguntarle Sobre una situación De que todo el mundo Estaba molesto En Panamá Y resulta Que el señor sale diciendo Pero es que fue Oscar Díaz En este caso La Guantú Que manipuló Acaban de ver en el video Como Oscar El creador de la Guantú Aclara y dice Yo no he manipulado nada Y nosotros En la investigación Pues montamos el video Directamente Donde él dice En el 2015 Y cuatro veces En el noticiero AM Repitió A mi querida Castalia Que él tenía Acusaciones contra la Guantú Yo lo que me pregunto es En ese momento No era necesario Agarrar el teléfono Y llamar a Oscar Díaz No importa De qué canal era Oscar Liani ¿Qué opinan ustedes? Voy con Liani primero Bueno yo tengo Dos cosas que decir Y creo que Obviamente Todo el mundo Tiene derecho A réplica Si te están diciendo Que tú cometiste Algún delito Cometiste algún error Hablaste de alguien Si alguien te va a acusar Tú tienes derecho A decir Mira está pasando Esto, esto y esto Así tenemos Las dos caras De la moneda Y así las personas Pueden decidir A quién le van a creer Porque Para eso Es el derecho A réplica Segundo Si yo soy una persona Que va a acusar A otra De hacer algo Creo que lo primero Que yo debería tener Son pruebas Y por allá atrás Me están molestando Con mi Ay mí Pero es cierto Yo debería tener Pruebas contundentes De que yo estoy Hablando algo Y de que esas pruebas Me van a respaldar Me van a respaldar Lo que estoy diciendo Si yo no las tengo Así ves Boquita Para que te quiero Yo no digo Absolutamente nada Porque provocas esto Estás buscando problemas Ahora También estás buscando Polémica Y estás buscando Que la Esto Con la polémica La gente está hablando Está hablando De ti todo esto Al final uno no sabe Si eso es lo que están buscando Oscar ¿Qué opinas? Honestamente Yo les voy a ser muy sinceros Este caso De Harris Me tiene Harto Porque si Se le ha prestado mucha atención A este tipo Que en realidad Ni me va ni me viene Me vale eso Su punto de vista Si nos gusta para más Por algo no está aquí Por algo no se atreve a hablar Ni de Miami Ni de otra parte Pero ese no es el punto El caso es Que si Oscar Díaz La Guantú Tenía todo el derecho A replicar Obviamente No creo que Ni Oscar Díaz Ni La Guantú Ni quien sea Sea tan ingenuo Para ponerse A editar Un video Que si ha estado En redes Por tanto tiempo O se ha filtrado O ha estado En tantos lugares Pueda quedar en evidencia Que en realidad Si fue editado Si fue manipulado Creo que era la palabra Que utilizó Entonces Al final Siéndote ver En este caso La parte de la entrevista Si lo que era Generar era polémica Hubiera O controversia O rating Hubiera generado Quizás hasta más Si hubieran llamado A la Guantú Pero ese es mi punto de vista Ya es cierto Ese man Al final Para mí Lo más importante Como dice Leani Como dices tú Lo importante Es que todo el mundo Tiene derecho A dar su versión Y a defender Su punto de vista Y no nada más Que seguir con la versión De una sola persona Porque al final Nadie sabe en realidad Quien tiene la razón Así que cada uno Tiene que defender Su punto Y ella no tuvo Esa oportunidad Yo lo que si vi En la entrevista Completita Porque la vi Completita Para poder hacer Mis evaluaciones Pertinentes Y mis investigaciones Era que se le salió De las manos Cada vez que el comediante Decía La Guantú La Guantú manipuló La Guantú editó La Guantú hizo Yo creo que Eso fue un poco irresponsable Permitirle a él Que hiciera eso Pero cuando sigo investigando Yo te voy a opinar El reportaje Cómo hacerlo Si el porcentaje De quien están dirigiendo El noticiero En la mañana Son chamos Y si no que me llamen Los chamos Que también estaban Indignados Con todo lo que estaba Ocurriendo ahí Ahí les dejo Uno siempre tiene que ir Al trasfondo De los temas Porque al final del día El no ofrecerle la réplica Está en todo su derecho Oscar Díaz De ejercer la acción Que quiera Y todavía está a tiempo De darle la oportunidad De que él se defienda Porque lo tenía que hacer En las redes sociales Así somos legalmente Es incorrecto Si es incorrecto Pero bueno Vamos a cambiar de tema En este momento Las líneas telefónicas Están abiertas Aunque usted no lo crea Para que usted comente Antes de que comente Usted Hágalo con decencia Porque tenemos El teléfono habilitado Que ha repetido Oscar En diferentes ocasiones 62453386 Para que usted quiera comentar Sobre el tema Si aquí quiere gastar Un par de minutos Otra Que también es muy correteada Para dar entrevistas Pues Y que nosotros Fuimos a hacer una por allá A ver qué es lo que estaba pasando Y que nos prometió Que tendríamos por aquí A Floyd Mayweather Es nuestra querida Lisa Lulitos Hernández Señor productor Vámonos con la entrevista De su nuevo restaurante Adelante Pero esta noche es especial Esta noche es para ustedes Porque les tengo que contar Donde llegué Y con quien llegué Parte 1 del video Hola Hello Ah es que hablas inglés No quieres mandar salud a alguien especial No a todos Ok A todos en especial Una pregunta Porque esto es legalmente Soltera, vida, apateada o divorciada Gracias a Dios Soltera Lo juras Lo juro Ok Permiso Esta noche continúa Esto no acaba aquí Brillo Se parece Si es La misma pero mejor Y detrás de ella Hay un chombo Que no voy a mostrar Porque me pueden demandar a mí Y no lo voy a hacer Hablar Oye La gente quiere saber En qué andamos Vamos a decir Que estamos mejorando el mundo Es correcto Eliminando cosas malas del mundo Negativas Pero Vino una cosa tan positiva Que es un restaurante Que cocina en riquísimo Tiene una vista espectacular ¿Cómo se llama? Central Panamá Si aquí los esperamos Para seguir mejorando el mundo Si quieren ver cosas lindas Aquí estamos nosotros Aquí relaxen El restaurante de mi amiga Riquísima Viendo todo Coordinando Que las metas Estén bien puestas Que salga el tartar de atún A tiempo Y todo eso Ahí no es la supervisora Los chef Está lejando el menú Tartar de atún Ceviche Con nuestro espectacular Francisco Castro No se pierdan Yo no Tanto me vengo a hacer Los papeles legales Tú les gritas ¿Cómo pides el tartar de atún Cuando viene tarde? Para ver ¿Dónde está mi tartar? No, mentira Y con eso Lo invitamos A hacer una vuelta Por acá En este restaurante Que está espectacular Pida el segundo piso Y cuando más adelante Venga Pida el tercer piso Porque hay muchos pisos El ruto Los esperamos Y aquello que estábamos hablando New York Brasil Me gusta Londres España Adiós Ay, ay, ay Oye Qué rico Es ver Que la gente Aquí en Panamá Está Trabajando Y haciendo Lo que más le gusta Pero algo Alguien Que también está trabajando Por lo que le gusta Y que aquí todos Nos vamos a ir de party Es con la boda De nuestra querida Jefa Wisi Cortega Así que vamos a ver Un videíto De la preboda Que va a venir ahora En Miami Uuuu Está cepillando Cuidado Ambas Yo no cepillo Yo la adoro Yo la adoro Quiero eso Trabajando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú vas a pagar la boda? Ay, ¿tienes rabia? Ah, perdón, no sabía. ¿Te da rabia? No, si me van a trabajar, prefiero... Y me voy en económico y todo. Mentira, mentira. Mentira, yo me voy en el gallinero, pero me voy. Dios mío. Oye, muchas gracias a toda la gente que nos colaboró ahí en esa foto de preboda, que fueron en Veracruz, ahí debajo del puente, pero no cerca, como quien va para los hoteles, rogando que bajara la marea. Gracias a Yole y a Miguel de Fotografías y Estudios, porque la verdad que nos hicieron esa sesión espectacular. Y esas son unas muestras de las fotos que logramos yo con mi cámara. Pues las fotos terminadas ya las van a tener más adelante, más elaboradas, porque obviamente esas las tomé yo con mi celular. Y quería brindarles un preámbulo del vestido que se escogió para las fotos de preboda, porque el vestido de la boda es otro. ¿Qué quieres, Liani? A ver, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy como en la escuela, en la mano. Yo, yo. ¿Por qué Miami? Oye, porque Miami es un lugar donde uno se puede casar así con la playa, y al final del día yo siempre he querido casarme por allá, cerca de la playa, el mar, la cosa. Bien chévere. Y porque el que quiere ir, va a ir, y el que no, te lo va a perder. A ver, aparte de que no solamente es Miami, Liani, son tres días de rumba con los invitados, pues que están ahí en la lista y que la van a pasar chévere y que aprovechan esta boda para hacer su shopping, para distraerse y para coger vacaciones. Tú vas a ver que va a ser distinto y diferente, pero bastante económico versus lo que también gastas en una boda. Y aquí tú sabes muy bien que hicimos el reportaje del matrimonio civil, que hicimos reportaje de todo y vamos a tener mucho más para que la gente comience a ahorrar. Y lo que se puede gastar en una boda aquí, la puede hacer también en otro país cualquiera. Solamente basta soñar y ahorrar. Cuando usted sueña, puede ahorrar y hacer todo de esto, pues cumplirlos, cumplirlos de alguna manera. Así que, ¿qué pasa, Liani? Ay, qué linda. Walt Disney ni sabe. Si el productor está hablando, Liani sabe, pero por estar ya haciendo muecas de lo que no es, no poncha lo que toca. Poncha la cara de Liani. Ya, viste, ya yo terminé de decir lo que iba a decir. Hasta ahora me ponchan. Qué lentitud. Yo ya me me recusó un humano para... Qué lentitud. Oscar, ¿qué quieres decir, mi amor? ¿Qué te parecieron las fotos? Yo me parecieron muy lindas, muy bonitas, pero estaba preocupado con la ponchadera que tienen ustedes aquí en el set. Hashtag más feliz que la Whitney. Eso por culpa de buenos días, que en paz descanse, por Juan, Gloria, Augusto y todos ellos que me involucraron en esto, pero valió la pena. En fin, vamos a hacer un paréntesis y nosotros nos vamos a ir a un corte. No sé, yo productor, vamos a seguir aquí. Yo tengo más preguntas por acá, si quieres. Tú tienes más preguntas. No, yo creo que tú debes presentar lo que viene a continuación porque es la casa de Big Brother. Cuéntame. ¿Qué pasó con la casa de Big Brother? Qué feo. Espera, haz una pregunta que no creo que la gente me guillotina. Después que vos acá nos manda el saludo, la pregunta. ¿Está bien? ¿Me deja? Dale, pues. Perfecto, bien. Acá en YouTube dice por acá una pregunta, una pregunta, no voy a decir el nombre, dice Si el padre paga su pensión, ¿la madre puede negarle que vea a su hija? Ajo, interesante pregunta porque lo cogen de costumbre mujeres necias. La pensión alimenticia, señor productor, no tiene nada que ver con la pensión. Por Dios, denle un golpe a quien maneja las cámaras, pero usted no puede mirar para allá, mire para acá, porque usted va a estar en vivo. Él quiere estar mirando el otro bochiche en vez de punchar las cámaras. Oiga, la reglamentación de visita no guarda relación con la pensión alimenticia, porque resulta que la pensión alimenticia es una obligación distinta. Así sea que usted no cumpla con la pensión alimenticia, usted no le puede negar el derecho de ver y compartir con sus hijos, porque es en el beneficio del interés superior del menor. Y eso, aunque usted esté atrasado, no tiene por qué vincularlo o usarlo de mecanismo de coacción para que definitivamente no le presten o no le den o no les faciliten, porque presten no ejercer su patria potestad como le corresponde. Así que, Oscar, la respuesta es... O sea, que en buen panameño, para eso yo entendí, en las leyes soy medio ahí medio brutito, pero bueno, en buen panameño es el hecho de la pensión no tiene nada que ver con que el padre pueda mover a su hija. Eso es un caso totalmente aparte. ¿Ese es el punto? Oye, acuérdate que también estamos aprendiendo aquí. Señores, nosotros aquí somos personas que estamos aprendiendo sobre temas legales. Increíblemente, nosotros nos hemos enterado un pocotón de derechitos ahí que no sabíamos que teníamos y usted también va a aprender. Yo me siento tan orgulloso de mismo en este momento. Usted sabe como un niño que aprendió algo en la escuela. Sí, 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 pero espérate, tengo otro caso rapidito y este me da risa porque ya me caen porque le hacen medio que bullying a la uña. Dice acá en el WhatsApp 62453386. Excelente el programa. La pregunta es, la serie, ¿quién decide el monto de la pensión y esta puede aumentar? Y el otro comentario es, Wismicu, esa campanita eres como la tremenda juez de la tremenda curva. Gracias. Audiencia pública. Bueno, voy a lo serio. No me pareció el chiste segundo. Bueno, el monto o la suma que está obligada a dar la persona que se le demanda, o sea, lo obligado, lo define el juez y lo expliqué al inicio del programa. Si se lo perdió, este programa queda grabado en pocos minutos después que finalizamos y se llama primer programa pensiones alimenticia. Entonces lo define el juez de acuerdo a lo que usted gasta en cuanto a los gastos del niño sin que valga la redundancia porque no debe valer. Y en cuanto a lo que usted gana y gana la otra parte, dé lo obligado a dar la pensión. Ahí lo define el juez de acuerdo a esas pruebas. Usted no puede llegar a decir que es que yo gano 300 y lleve la carta de trabajo. Usted no puede llegar a decir que es que yo pago la casa. Lleve el comprobante de pago. Todo en derecho se debe probar. Con eso contesto tu pregunta, Oscar, y no voy a decir nada con el comentario número dos. Perfecto. Ahora no va a querer sonar la campanita, así que te amo. La persona que mandó ese mensaje, eres lo máximo. Ahora un par de saluditos para alivianar un poquito la tensión de los comentarios. A veces no hace tabuli. Dice Emi Ballestero. Así somos legalmente. Así somos en verdad legalmente. Dice Maribel Méndez. Comparto tus comentarios. Winsley es lo que siempre se hace cuando hay una acusación. También ahora el comentario de tu foto porque las fotos están causando sensación. Dice, espérense. Aquí está. Dice Meli Edith se me dice al cuerpo con la canción. Uy, Maribel Méndez. Hermoso video. Ideas para dejarnos picados. Ladies, que belleza de video. Gilberto Jan West. Saludos y bendiciones por tu logro. Amiga dice, ya la Marcia de la Wisley debes hacer como Ana María Polo Caso Cerrado. Pero es que yo te voy a defender, Wisley, porque es que tú no tienes que ser como nadie. Tú eres Wisley, por eso que esto se llama Si Somos Legalmente. Cepillo. Ah, ¿por qué nada más me dicen a mí que es Cepillo? Por eso es la que va para la boda, Cepillona. Cállate que tú también vas. Esa es mi amiga. Pausa, que todavía nos faltando un bloquecito más y ya pronto me siento que nos estamos pasando. Una llamadita que entró aquí. Escuchen esto rapidito porque la gente me está preguntando qué pasó con ella. Ella no viene todos los días, pero mira lo que hizo hoy. Wisley, mami, me estoy vistiendo para ir para el programa. Mamá, oíste, dime a qué hora empieza eso, bella, para ver si, si le digo a Calitín que después que se haga el trabajo, ahora la 10 me lleve. Dime a qué hora comienza el programa para ir para allá, porque tú sabes que a mí me gusta la puntualidad ante todo, bella. Así que para acompañarte ahí en el programa de que así somos usualmente. No, no, como es, así somos con la mente. Bueno, el programa ese puede ayudar en que YouTube y esto, bella. Avisenme que me voy a comenzar a bañar para ir para allá. Oscar Ileani, ¿qué hago con él? ¿Alguien no le dijo ella que era a las 8 en punto? A esta hora. Oscar, ¿qué le dijiste? Yo creo. Así somos usualmente que no llegamos a tiempo, será que usted. En el YouTube. Yo creo que deberíamos hacerle los segmentos pregrabados, porque si no vamos a tener a las personas que nos están viendo aquí hasta medianoche. Bueno, ¿sabes qué? Vámonos con el último bloque que tiene que ver con lo que está molesto sobre productor. Con todo lo que ha pasado en Big Brother y lo digo con conocimiento de causa, porque ahora han llegado hasta mandar algunos colegios correos electrónicos a sus padres, llamando la atención de que los menores de edad no vean este programa y ejerzan el control parental. Aquellos que lo tienen, porque recuerden que esta es una opción que cuesta adicional y que definitivamente usted está en la facultad de ejercerlo en casa, porque esto, aparte del apps que causó polémica, también se transmite en televisión abierta durante 24 horas. Lo que llama la atención de esto es que esas 24 horas usted lo ve en canal, pero eso no es lo que transmite el canal en sí. Entonces hay como un tema de doble moral y ya con los colegios que están implementando esto de mandarle correo a los papás para que estén pendientes por el lenguaje, por el tema y por todo lo demás. Pues yo creo que es responsabilidad de nosotros también sacar algo de eso y tenemos un videito preparado para que usted escuche lo que se habla y no lo voy a vipiar, como dije, un extracto que saque, porque la verdad que lo demás me daba gana de llorar solamente por una cosa. Oscar Iriani. Me parece que el programa hubiese sido más interesante si dentro de todos en esa casa uno hubiesen sido gente que no le gusta hablar de sexo todo el día, gente que va a sobrevivir tres meses sin tener que estar hablando de que si la penetración correo, que si fue por detrás o por delante. Todo eso pasa ahí. Cada vez que hay un tema, que si las tetas, porque son los términos que usan, está la línea horrorizada. Pero lo que quiero decir es que si tú tienes un grupo de cuatro chicas que le gusta eso, que existe, existen, pero usted tiene un grupo de cuatro otras chicas que va a sobrevivir en una casa, pero de una manera más decente. A ver quién gana. Las que le gusta la vida fácil y vertinaje y whatever.com o las que se dedican a hacer otra forma y o ve quién se mata. Eso hubiese hecho más interesante el programa. Y antes de irme con el video, Oscar Iriani, es que al final del día, ¿saben qué muestra dejan de todo eso? En otro Big Brother, todos no son de una sola nacionalidad. Todos son de distinta nacionalidad. Aquí lamentablemente estamos dejando una muestra que así somos los panameños todos y yo no soy así. Ahora, como sale Big Brother todas las noches en el canal 24 horas, ahora yo voy a llamar a mi marido y le voy a decir, vamos a grabarnos tomando sexo porque en Big Brother lo hacen. ¿Cómo se toma el sexo? Oye, con una camarita pues. Ah, es que tomaba, pensé que era de leer. Tomar video. Ah, perdón. Gracias, Liani, porque así somos legalmente. Oscar, ¿tú no te la tomas nunca un video o una cosa haciendo sexo? No, si no, para eso muera metida Big Brother. Ojo, pero yo creo que veamos este tema y lo analicemos porque. O actor de otras índoles. No, esto es como manos de piedra que se va a formar el hands of stone porque yo tengo que decir, a mí me gusta Big Brother. Pero eso lo vamos a analizar después del caso porque quiero saber los puntos de vista tanto de Liani como de Winnie, pero el de ustedes también. Y sé que se está causando controversia. Así que usted empiece. Y si quiere llamar en vivo, lo puede hacer. El número 62453386. Ese es el número. Yo sé que usted quiere hablar de Big Brother. Sé que va a causar controversia, pero vamos a ver el video. Y al regresar es que vamos a analizarlo. 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 eso es televisión abierta, así que no me diga mi disca, eh, licenciada, ¿por qué tú no le puse un pim, un pa, un chu, un pim? No, no lo voy a hacer, porque lo que me llama la atención que no hago de eso, mi esposo me llama y me dice Wismi, ven a ver, y estaba andando tipo 11, 12 de la noche del programa, en un resumen del canal, pero ¿saben qué me llamó la atención? Que en el resumen del canal no había nada de esas cosas, ajá, como dice la one two, lo que me llama la atención es que es una doble moral, ¿por qué lo transmites en televisión abierta con todo este tipo de cosas? Y sobre todo, señores, en serio, señores, los dos que están aquí, y el equipo de producción de Así Somos Legalmente. Ustedes pasan 24 horas hablando de cogedera, ¿en serio que sí? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo, porque eso demuestra como que los panameños nada más tuviéramos la cosa aquí enfrente y anduviéramos por ahí así como que, ¿no sabes? No, eso no funciona así, y no somos todos los panameños que tampoco andamos así, y dejan evidencia que nos faltara más cultura en cuanto a educación, ahí no hay nadie que se ponga león un buen libro, y cuando vi el resumen casi lloro, porque había una que dice que es doctora, creo que también la he visto en farándula porque hacía un programa de televisión en uno de estos canales, y ella le dice al otro participante, es que ay, bueno, pero es que tú sabes que yo entre todas las cosas escondí esta carrera, pero bueno, esta carrera no nos pagan bien. ¿En serio? A los doctores no le pagan bien. y que tú te fuiste a un big brother a ganar 25 mil dólares ¿en serio vale la pena eso? Voy con Oscar, porque a él le encanta ese programa él es el único que le encanta en ese sentido, yo no sé quiero que me diga, si es que la mayoría de los panameños estamos bien representados en ese programa que se ve y que a ti te encanta tanto. Dime Oscar, porque quiero ser parcial, no quiero ser parcial. Es que tengo demasiadas opiniones hasta cierto punto, si estoy de acuerdo contigo eso nos deja que los panameños somos unos escandalosos a matar. O sea, en los primeros programas yo estaba, por favor, bájenle el volumen al audio, la persona de producción, porque el escándalo era inevitable, o sea, era bien molesto. Pero, ¿qué pasa también? Yo he visto el programa, me he sentado a verlo por mucho tiempo, hasta altas horas de la madrugada en la aplicación y siento que no todo el tiempo se ha hablado de sexo, yo los he escuchado hablando de otros temas, que en su gran mayoría del tiempo sí que la mayoría del tiempo en trabajo, en lo que he estado, en muchos lugares la gente sí habla de sexo, bastante capaz si no hay punto de ellos que hay que echarle como arena a cada uno, pues nada más que no llevan ni una semana encerrados y ya están como si no hubieran ¡Gato en celo! Pero también, ojo, yo pienso que la gente ha criticado mucho el formato del programa y han atacado mucho, ¿por qué? O sea hay programas así que pasan hace años en Panamá, tú pones en TV y está Jersey Shore, Jordy Shore, todos los shorts del mundo, y nadie se ha quejado Oja, nosotros no tenemos esa cultura Pero es que el problema es que para mi punto de vista, es para gustos los colores A mí no me gustan las novelas, a mí no me gusta ver programas por ejemplo, digamos el programa de... típico, o sea, no me gustan los programas de típico, pero hay gente que le encanta A mí me gustan las series, me gustan las películas, me gustan los realities, es que no le gusta simplemente, no lo vea Pero es que eso está en televisión abierta, no me vengas con esa rueda Pero en la televisión abierta no te ponen ni las vulgaridades como tú bien dijiste, nos ponen la vulgaridad nos ponen los senos No, la abierta es en cable, típico Ah, la abierta es la de cable onda, el canal este Entonces es una moral Pero entonces, como tú dices, haz el bloqueo del canal porque hay otros canales que te ponen más, igual de vulgaridades pero de otros países, pero igual salen todo el día Oye, 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 oye me ponchan la cámara acá, por favor, gracias Yo solamente tengo un solo comentario y voy a admitir algo Yo no veo del programa y no es doble moral ni nada porque les voy a decir algo Yo los realities estos de MTV, yo los veo Jordi Choy y esas cosas yo los veo Pero no he visto Big Brother pero sí he visto como cápsulas y he visto comentarios porque honestamente no he tenido tiempo de ponerme a ver en el app y dije, ay, me voy a quedar una hora aquí pega viendo eso Simplemente por eso no lo he visto Pero solamente me quedo con este comentario que leí casualmente hoy y me puso bien triste Una persona comentó Diz que todos los argentinos y las personas que están viendo Big Brother van a pensar que nosotros los panameños somos aburridos porque no han pasado poncheras, etc, etc, etc ¿Qué es eso? En serio O sea, que la gente quiera fiestar la gente quiera pasarla bien, etc, etc, etc No está mal Porque, o sea, ¿para qué vivimos? O sea, para pasarla bien, trabajar, etc, etc, etc Pero de ahí el punto es que las personas piensen que el objetivo del programa es sexo sexo y otras cosas Bueno, ese es el objetivo porque mira que Oscar está fascinado Él dice que él ve todos los Big Brother porque él quiere ver, yo no sé, tiene una maestría ¿Por qué estás poniendo palabras en mi boca? Yo no he dicho ¡Le manda! Yo no he dicho eso ¡Le manda! Estaban todos los Big Brother ¿Tú dices? Yo dije que en Panamá hay programas en cable como por ejemplo Jersey Shore, Jordy Shore, Veracruz Shore, todos los shorts Y al final pasan cosas iguales y hasta peores porque si pasan la ponchera como le quieran llamar Ojo, yo entiendo que la cultura de Panamá no está para esto Pero si es por eso la cultura de Panamá nunca va a progresar Nunca vamos a tener Bueno, estoy de acuerdo Nunca vamos a poder variar cosas Pero tenemos que salir cogiéndonos en videos Pero ese es un formato de programa Pero es que no me parece Es un formato como un programa de eso Está mal, está mal Por donde lo veas ¿Sabes algo? Está mal ¿Quién ha dicho que por ser participante para ganarme 25 mil dólares yo me tengo que acostar con alguien en televisión abierta para poder ganarme? El que está ahí es porque quiso estar ahí Lo de la encueradera fue la man que tiene novio Que la man que tiene novio Pero la man Es que me da risa porque la que más encuera salió es la man que tiene novio Tenía, será Tenía O tiene O el man es masoquista Pero la man tiene novio Es la que más salió encuera y salió hoy besándose con el otro tipo Con Romerito Entonces, ¿qué pasa? Hay otras personas ahí que han dicho Estamos en un reality Aquí hay cámaras Yo no voy a salir Exacto Se tapa y se cubre Eso está bien Eso está en el exhibicionismo De ella No le echen la culpa a TV Porque ella le la gana No, no, no No es echándole la culpa No es echándole la culpa a alguien Simplemente es que Obviamente también depende de las personas que están ahí dentro Pero tú como persona encargada Tú tienes que hablarle Y que Ey, creo que te estás pasando un poquitito de la raya No, y no solamente eso Es el hecho de que Se acabó a mi brother, mi amor Este, ajá Yo no sé cómo se llama Porque no me sé los nombres Pero le prometo Que lo voy a aprender Se acaba mami Entonces cuando me das por la calle Tú quieres que te recuerden Como la más caliente del grupo Como la que Como dice Oscar La exhibicionista Tú eres la más chéverona O sea En verdad nosotros La capacidad no nos da para hacer otra cosa Que no sea eso que está pasando Mira Oscar Yo te voy a decir una cosa Me encanta esa parte del programa Que tú acabas de decir Chévere Pero te dejan dos cosas claras Para terminar este tema Porque se está poniendo candente Uno Que en el canal en vivo No lo pasan ¿Por qué? Porque te van pinche a todo Panamá ¿Verdad? Pero entonces Vamos a darle el consumo En televisión abierta Allá al que lo vea Y ahora todas las escuelas Mandando email Para que ejercen O apaguen el control parental Para que sus hijos no lo vean Porque antes era el app Ahora es la televisión abierta Pero si el programa es tan bueno El programa es tan bueno Y es tan nice Pásalo también en el programa Pásalo en vivo ya Para que tú veas que es chévere Y así Oscar Tafali También pasa como siempre sus cosas Una última cosita Definitivamente que Las cosas que pasan ahí dentro Maybe pasan en cualquier fiesta Y es que bueno Después de la beber Etcétera Pasan X cantidad de cosas Pero ¿Cuál es la necesidad De que todo el mundo lo vea? No sé Yo lo pienso así pues Plata ¿Y tú sabes que es lo que me da risa? Plata ¿Sabes que es lo que me da risa? 25 mil dólares Ustedes que les encanta el programa Es que me siguen dando lata Y voy a seguir A mí se me va a dar 25 mil dólares Como lo dijeron Porque yo que he estado en concursos Son 10 mil dólares Pero no son un billete tras de otro Son 10 mil dólares En premio Ajá 5 mil en certificados De no sé qué 3 mil en no sé cuánto 4 mil Y eso hacen los 10 mil No es que te van a dar Un chequecito Al portador Por 10 mil Ustedes que les encanta el programa Tú Oscar ¿Sabes cómo son los 25 mil dólares Que le van a dar? Ojo Ojo Yo no he dicho que me encanta Pero es que me gusta Y dos Por algo yo no estoy ahí O sea Si yo hubiera querido haber hecho un casting Si me gustara el tipo de formato Yo no puedo vivir Ni siquiera un fin de semana Encerrado en mi casa Y tengo televisión Y tengo celular Y tengo todo Yo no sirvo para eso Pero el tipo El formato del programa No me molesta ¿Qué me molesta más que eso? Digo no lo veo todo el día tampoco Ojo Si tienes la oportunidad de verlo Pienso que Se llevaron un choque con Panamá ¿Por qué? Porque es un formato Como tú dices La cultura en otros países Se presta para que la gente Tengan la mente abierta Y lo vea El que no le gusta No lo ve Pero yo lo único Que quiero indicar en este punto es Yo no trabajo Ni en la televisión Ni en la radio Ni en este medio Para ser ejemplo de nadie ¿Ok? Para eso existen los papás Existen los profesores Y ellos que se encarguen De ser los ejemplos De los niños Yo soy mi propio ejemplo Y no Pero no lo digo para el programa Lo digo porque mucha gente Me dice que ¿Pero qué ejemplo le dan? ¿Qué ejemplo? El ejemplo lo tienen que poner ustedes Yo no trabajo por ser ejemplo de nadie Lo hago porque es lo que me gusta Lo que me apasiona No porque tenga que ser el ejemplo de nadie Si alguien se quiere Sentir motivado Conmigo o algo Y el venido sea Pero no es la primera razón Por la cual yo trabajo Nos mandaron a cortar ya ¿Y los comentarios de la gente? Los comentarios rapidito Porque dicen que estamos pasados Vamos, arrancamos Es que hay un montón Es que la gente se arrebató Dice por acá Itzel García De 14 participantes Si acaso 3 tienen algo en la cabeza Los demás la tienen de adorno Nada bueno que aportar A los televidentes Estoy de acuerdo Porque cada uno decide Cómo se comporta en ese caso Dice Nelson Chacón Estoy muy de acuerdo contigo Oscar Gracias También nos escribe Yamilet Ortiz Somos un país de doble moral Hacemos marcha Oponiéndonos a la ley De educación sexual Y a la vez Se permite este tipo De programa Dice Vielka María Erazo Qué mal que siempre se generaliza Y quedamos mal Por un grupo de personas Que no tienen nada en la cabeza Y crecieron sin valores Y Nicole Maricar Vamos a dejarla hasta ahí Dice Bueno les comento Que nunca lo he visto No me llama la atención Y porque ustedes Saben qué está pasando Bueno yo te quiero dejar Que la gente está conectada Y está bien brava Porque me acaban de mandar Porque me acaban de mandar Una foto Del apps De Big Brother Y dice No dice Descubre lo que hay en ti Ahora el apps Ahora tiene Una señalización Que dice Para mayores de 17 años En serio ¿Quién aquí Quién ha dicho Que la normativa De mayores con criterios A partir de los 17 años Y tú sabes Pongale 14 mejor ¿No? Sabes que la gente Se está quejando Porque en algún momento Predeterminado Quitaron las cámaras De los puertos ¿Cierto? Quitaron bastante Quitaron bastante Y las personas se molestan Pero entonces Es donde tú ves La gente se queja Pero al mismo tiempo Se molesta Porque se las quitan Entonces Es como que Se acabó No hay tiempo para más Tenemos que irnos Con mi querida sorpresa Que tenemos aquí adelante Y es que Para Miami Se va con nosotros Para brindarles Un programa especial De nuestra boda Haciendo un esfuerzo Muy grande Estos siguientes presentadores Y usted va a poder llegar Darle seguimiento A todo lo que ocurre En la boda A través de WisniCortega.tv Señor productor Lánzame este videito ¿Por qué todo? ¡Todos los detalles! ¿Dónde lo vas a ver? ¿Dónde lo vas a pasar? Bueno, oye, en el canal www.wisneycorteva.tv ¡Ay! ¡El Willy Ortega! ¡Puta! ¡Esa vota va a quedar bien buena! ¡Y se trae un barquito para alquilar un barco! ¡Un yate basiquito! ¡Ay, pero sí te voy a decir algo! ¡Yo voy a cubrir a la surfabilidad! ¡Es que eso va a estar bueno porque esa vota va a ser en todo Miami! Bueno, mi gente, si usted como un buen panameño quiere ver todo lo que va a ocurrir, tiene que estar pendiente. Así es, porque nosotros, Luv y Leani, vamos a estar llevándole todo lo que pasa en esta gran voz. Solamente tienen que ingresar a la página de www.wisneycorteva.tv Estamos de vuelta, por supuesto, ya saben. Luv y Tapia, Leani y Salazar nos estarán acompañando en la boda para llevarle todo lo que va a ocurrir y no se lo puede perder aquí a través de www.wisneycorteva.tv y también en la cuenta de YouTube. Ya están preparados, mis queridos, queriditas, chuchuchuchu, que nos vamos. ¡Yay, yay! ¿Qué pasó? ¿Nos vamos, Carlos? No, es que no nos podemos ir sin regalar premios. ¿Tú piensas que la gente que nos va a demandar mañana? Aquí tengo el tablet que tienes allá. El microondas, ¿eh? El microondas. Y la TV. Que el microondas no me deja ni verme aquí, enana que soy. Vamos a regalar rapidito el premio, pues. ¡Teléfono, llamada, llamada, llamada! Aquí está el teléfono. Esperen, señor productor, ¿qué dice? ¿Teléfono, señor productor? Por fin. Dice que sí, que la primera llamada que entre está en vibrador, Oscar. Sí. La primera llamada que entre se lleva, ¿qué? ¿Cuál de los tres antes que entre la llamada? El tablet, que lo tienes más cerca tuyo. El tablet, pues. 6245-3386. Llame ya. Estamos en vivo en el primer programa de Así Somos Legalmente. Estamos en vivo en YouTube, si nos estás viendo. 6245-3386. Ese es el número. No tenemos una hora en vivo, ¿viste? Supuestamente, supuestamente era media hora. Yo voy a pasar el teléfono para que usted sea la encargada. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Ahí está. Espérate, espércalo para que haganme el zoom. Háganme el zoom. Oye, no. Después se ve el número. Después se ve el número. Pero ahí está la llamada que está entrando. Después corta, corta. Por la junta de control de juego. A ver. ¡Ay! ¡No! ¿Aló? ¡Hola! Espérate que me está entrando. No me cierre. Es piker, es piker. No puedo porque me está entrando otra llamada. ¡Ay! A ver. ¿Dónde estás? ¿Estás allí? ¿En Don Bosch? ¡Tú ver el volumen! ¡Ay, espérate, espérate! Ahora sí. ¡Aló! ¡Tú ver el volumen en la esquina! ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? ¿De dónde estás llamando? De Don Bosch, él está llamando. Espérate, espérate. Ya, 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 ya. Ya lo agarré. Pero es que están entrando muchas llamadas. ¿Y eso que está...? Atrás. Mira, está entrando demasiado. Ok. Cierre. Ajá. Bueno, mientras tanto. Aquí estoy con una lavadora. Eh... Y nada. Ahí está, ahí está. Ahí está. Chévere. ¡No cierres! Están entrando bastantes llamadas, ¿verdad? En su defensa. O sea, clave del evento. ¡Ah! ¡Hijo de Dios! ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡La gente tiene balos premios, ahí está el señor! ¿Aló? Ahí está. Ok, ok. ¡Ah! Y después se queda en el video. ¿Qué pasa? Ok, habla tú con él. No es mentira. Están viendo que no es mentira. Sí, están entrando llamadas. Es una cosa impresionante. Dejen de llamar, que tenemos todavía más premios, pero ahorita no. ¿Viste? No cierren. ¡Háblale, háblale, háblale! Se le va a dar los minutos al mando. Se le va a dar los minutos. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡No importa! No, no voy a sacarlo al aire porque se lo merece. Él está llamando de... ¡Ahí va el técnico! ¡Ahí está! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Bien, ¿con quién hablamos? Con Ale Castellón. ¡Hola! ¿Le estás viendo el programa? Claro, en vivo aquí. Veo Don Bosco. ¡Ay, qué chévere! ¿Qué parte de Don Bosco? Excelente, excelente. Que vea, ya estamos aquí y entro aquí en la televisión. Ok. Mi amor, dime algo. La pregunta para llevarte la tablet es... ¿Cuáles son los nombres de presentadores de este programa? Bueno, ahí está Bucca de Ruiz. Ajá. 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 ¿Y? Mi nombre está difícil, así que por eso te lo paso. ¡Es con L! Búscale el Twitter rapidito, ahí está. ¡Corre! Pues sigue echando el cuento mientras lo busca y estimula. Instagram, Instagram. ¿Te gustó el programa? Cuéntame. No, a mí me encantó. ¿Le encantó? ¿Aprendió? ¡Corre para el Instagram! ¿Qué dice, señor productor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Eh! ¡Woo! Ok, déjame quitar el... Todavía estoy llamando a la gente. Déjame quitar el speaker. Se cayó el lazo. Para que me digas, ¿cuál es tu nombre? Álex Castrellón. Álex Castrellón. Álex, me tienes que pasar tu número de cédula. Ok. Ok. Ocho. Ajá. Cuatro treinta y cinco. Señor productor, ocho, cuatro treinta y cinco. Ocho treinta y seis. Ocho treinta y seis. Correcto. Ok, mañana te estaré llamando mi asistente del equipo de Así Somos Legalmente para que vengas a retirar tu tablet. ¿Quieres algo que saludar a alguien? ¿Quieres qué te parece el programa? Excelente el programa. El programa siempre me gusta todo. Y los presentadores también. ¡Ay, qué bueno! Gracias. Y escuchen el tuc, tuc, tuc. Están entrando más llamadas. Están llamadas. Ya se lo van a alguien. Mi querido Álex, te mando un beso y ya te llevaste la tablet. ¿Pues? Ok, abrazo a todos ya. Un abrazo. Dice, hasta luego. Gracias. Sigue entrando más llamadas. Bueno, y por acá, ahí estaba el prompter. Y yo me voy a adelantar antes de que ustedes comiencen. Así que nos vamos con los saludos. Saluditos para Ginicel desde la tierra de Chorrera, mi tierra, querida. Un besito también para mi Laura, su papá y su mamá, que están en plena sintonía también para mi mejor amiga Mercedes, que me gusta viendo ahorita. Ahora sí comienzan ustedes. Espérate que ya viene alguien que me está llamando aquí. Diga. Aló. Dime, Guantú. Para que Winnie me pase al aire para decirle que me voy a ir. Usted está al aire. Sí. ¿Y para qué viene llegando si ya estamos despediendo? Pues sí, me estoy para allá. Lo que pasa es que ahora mismo me estoy diciendo y eso, para que me digan a dónde le queda la dirección. Eh, Guantú, ya estamos despediendo el programa. Despídete, por favor. Y dile que tú vienes a hacer este programa. Es porque yo me vestío como me vestío. Ahora te voy a venir a mí. No nos grites. No nos grites que nadie te manda a andar tarde. A mí yo no me vestí en carne. Yo estoy metiendo en esa minifalda. ¿Qué es lo que te pasa? Al respeto. ¿Y venís en minifalda? Manny, vengo con una minifalda suco. Usted, hombre, que roba por todo el piso para poder que me subiera. Mira, a ver. Mándale saludos a Alex Castrellón que se ganó la tabla. Y chao. Nos hablamos después que ya se acabó el programa. ¿Salud? ¿A quién? ¿A de Mela? No, Castrellón. Salud, Alex Castrellón. Yo no sé si en V, en la X o en la Z. Véngase tu programa del Concolón y nos vemos la otra semana cuando ya tú sabes en dónde. Adiós. Vamos con los saludos rapidísimo. Sí, va. Saludos también, por favor, a Ruso que está en sintonía. A María Fernanda que está en sintonía desde Washington. Dice que le ha encantado el programa. Saludos a Gina también que está en sintonía. En el WhatsApp tengo más saludos por acá. La gente que estaba pegada a YouTube. Tú tienes por allá saludos a Óscara Gisela también en sintonía. Sí, por acá saludos para Janiel, para Lori, para Zoyla, para Ani. Para por acá nos están escribiendo también. Dice Ginicel24. También para Danji, para mi gran amigo Juan Alexis, para Asiel, para Augusto, para Stephanie. Para todas las personas que nos están escribiendo en redes sociales. Gracias por acompañarnos en este primer programa. Mis redes sociales, Óscar Ruiz, me pueden seguir si quieren. Ahí seguiremos conversando. Si el productor están entrando más llamadas, ¿qué hago con el micro y la tele? Usted me dice. ¿Qué hacemos? Hágame señas que yo entiendo. Para el próximo programa. Dice, nos tenemos que ir. Pero viene el próximo programa con los otros premios entonces. Señores, nosotros nos vamos directo. ¿A dónde nos vamos niños? ¡Para Miami! ¡Para Miami! El equipo de Así Somos legalmente completo. Aparte de Luz y Tapia se va para Miami. Le prometemos un programa en vivo y en directo. Este miércoles a las 8 en punto desde Miami. Con los preparativos de la boda de esta que está aquí. La jefecita de ellos. Y nos la vamos a pasar muy bien. Porque esto es un equipo. Donde se va uno, se van todos. Señor, ¿quiere agregar algo? Yo creo que Leani y yo vamos a hacer lo imposible. Porque con Winnie, ella mantenió todo esto bien top secret. Yo digo que tratemos de agarrar la lista de evitados. Oye, porque esa es la lista más top secret de todo Panamá hasta el momento. La lista de evitados. De toda la gente que no va. De evitados o invitados. De toda la gente que no va. De evitados. Es larga. Es bien larga. Dos páginas. Pero estamos ahí. Dos páginas, letra 5. Aunque estamos un par de días. Así que no nos caemos la boca porque nos van allá por fuera. Nos vamos. Nos vamos. Vamos a estar en vivo el miércoles ya desde Miami. Manténgase en sintonía. Recuerden, miércoles y viernes vamos a estar en Miami. Nos vemos la otra semana de más arriba. El próximo programa es la otra semana también. Donde vamos a estar en vivo desde Orlando, Florida. Donde estaremos transmitiendo para ustedes todo lo que ocurrió después en la discoteca Pulse. El programa se llama Así Somos Legalmente y Después del Atentado, ¿qué más? Esto en vivo y en directo desde Miami, Florida con el equipo de Así Somos Legalmente. Esperamos que le haya encantado. Mil gracias a mi equipo técnico, Roberto, Juan, Jonathan, Papito te quiero mucho, Wilbert y todos los que han creído en esto, pues mil gracias. Bendiciones y Dios primero nos vemos el día con los muchachos. Así es. Porque nosotros así somos legalmente. Está todo mal dicho y siempre tengo que venir yo a la iglesia. Vamos de nuevo. Vamos a aparentar que nada ha pasado. Ok. Suscríbanse al canal de YouTube, Wisnik Ortega TV, porque así cuando usted, cuando vamos en vivo, ahí le mandan al celular. Exacto, pongan la notificación ahí. Están en vivo. Así que para que se acuerden, Wisnik Ortega TV, suscríbanse al canal. Y ahora sí. Esperate, no se puede editar porque estoy en vivo. Así que vamos a tirarlo como sale. Exacto. Pero no, no, no. Así somos legalmente. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Chao. ¡Gracias!